Francisco a Diario, un camino de hermanos. Una nueva edición de Francisco a Diario se abre ante nosotros. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Cómo estás, Cristian? La verdad que muy contentos de renovar la apuesta en esta semana. Este camino de hermanos que queremos realizar con ustedes descubriendo las palabras, los gestos y los discursos del Papa Francisco. Están invitados todos a sumarse, los que nos reciben a través de Radio María Argentina, que nos escuchan, mejor dicho, a todos aquellos que nos van siguiendo a través de los distintos canales de televisión y también a nuestros queridos seguidores del canal de YouTube que van siguiendo semana tras semana y a veces contenidos anteriores de cada programa de Francisco a Diario. Así, iniciamos esta nueva edición y estos son los temas que les proponemos para hoy. Palabras de vida eterna. En su reflexión sobre el Evangelio, el Papa nos anima a dejarnos provocar y convertir por el mensaje salvador de Jesús. El Papa a los jóvenes. Durante la reflexión previa al Angelus, Francisco animó a los jóvenes a poner en primer lugar la llamada de Cristo. Asamblea Eclesial. La Iglesia en América Latina y el Caribe se encuentra en proceso de diálogo y escucha. Conocemos cómo lo viven algunas comunidades argentinas. En el comienzo de este encuentro les contamos que Francisco volvió a saludar a los fieles que se dieron cita allí en la Plaza del Vaticano previo a lo que es la oración del Angelus. En esta ocasión, Francisco reflexionó sobre el momento posterior a la multiplicación de los panes e hizo foco en la reacción de la multitud. En el comentario del Evangelio dominical, tras el rezo del Angelus, el Papa Francisco habló sobre la reacción de la multitud tras el milagro de los panes y los peces. Jesús revela entonces que él es el verdadero pan bajado del cielo, el pan de vida, y ha revelado que el pan que él dará es su carne y su sangre. Se trataron estas de unas palabras que suenan muy duras e incomprensibles a oídos de la gente, y hacen que muchos discípulos dejen de seguir a Jesús. Francisco afirmó que cuando Jesús afirma que él es el verdadero pan de salvación, que transmite la vida eterna en su propia carne, muestra que para entrar en comunión con Dios, antes de observar las leyes o cumplir los preceptos religiosos, es necesario vivir una relación real y concreta con él. En este contexto, el Santo Padre animó a los presentes a solicitar la gracia de dejarnos provocar y convertir por las palabras de vida eterna de Jesús, porque es a través de su encarnación que la salvación nos es otorgada. Él nos está diciendo que Dios ha elegido manifestarse a sí mismo y actuar, realizar la salvación en la debilidad de la carne humana. Es el misterio de la encarnación. Y la encarnación de Dios es lo que causa escándalo y lo que para esas personas, pero a menudo también para nosotros, representa un obstáculo. De hecho, Jesús afirma que el verdadero pan de la salvación, el que transmite la vida eterna, es su propia carne, que para entrar en comunión con Dios, antes de observar las leyes o cumplir los preceptos religiosos, es necesario vivir una relación real y concreta con él, porque la salvación ha venido de él, de su encarnación. Luego de la oración del Angelus, el Papa Francisco saludó a los jóvenes que se habían dado cita allí en la plaza de San Pedro, jóvenes que estaban acompañados con sus diversos grupos pastorales con los que venían de compartir el tiempo de verano. Allí el Papa Francisco les dijo, muchos de ustedes han tenido la experiencia de un largo camino juntos. Que esto los ayude a caminar en la vida sobre el camino del Evangelio. Las palabras del Papa Francisco a los jóvenes son frecuentes. El pasado 18 de agosto, durante la audiencia general, el Papa Francisco animó a los jóvenes a poner en primer lugar la llamada de Cristo. Y también el pasado 12 de agosto, en el Día Internacional de la Juventud, el Papa Francisco tuvo unas palabras más para los jóvenes que se encontraban presentes. Esta fecha instituida por Naciones Unidas llevó por lema este año Transformar los sistemas alimentarios, innovación juvenil para la salud de los seres humanos y del planeta. Se destaca que el éxito de ese esfuerzo mundial no se logrará sin la participación significativa de los jóvenes. Con motivo de esa jornada, el Papa Francisco remarcó el importante papel de los jóvenes del mundo para ayudar concretamente a los más necesitados. Compartimos ahora las palabras que el Papa Francisco le dirigió a los jóvenes pos el Angelus Dominical. También este domingo, me alegra saludar a muchos grupos de jóvenes de Cornuda, Cóbolo del Piave y Nogaré en la diócesis de Treviso. De Regoredo a Milán, de Dálmine, de Cagliari, de Verona y el Grupo Scout de Mántova. Queridos chicos y chicas, muchos de ustedes hicieron la experiencia de un largo camino juntos. Que esto los ayude a caminar en la vida sobre la vía del Evangelio. Y saludo también a los chicos de la Inmaculada. El Papa envió un mensaje a todos los cristianos de Corea del Sur con motivo del Bicentenario del Nacimiento de San Andrés Kim Taegon. Francisco aseguró que ha sido un testimonio ejemplar de fe heroica y un incansable apóstol de la evangelización en tiempos difíciles. La Basílica de San Pedro acogió una misa el pasado sábado 21 de agosto por los 200 años del nacimiento del sacerdote San Andrés Kim Taegon, del que el Papa Francisco aseguró que es un ejemplar testigo de heroica fe. El Papa Francisco envió un mensaje que se leyó al finalizar la celebración que tuvo lugar en el Vaticano y recordó que San Andrés fue un incansable apóstol de la evangelización, incluso en tiempos difíciles, marcados por la persecución y por el sufrimiento de su gente. San Andrés Kim Taegon fue el primer hombre nacido en Corea que se ordenó sacerdote. En 1846, con 25 años, fue torturado y decapitado cerca de Seúl, Corea del Sur. Fue canonizado en 1984 junto con otros 102 mártires coreanos. El Santo Padre recordó que todavía hoy, frente a las múltiples manifestaciones del mal que desfiguran el bello rostro del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, necesitamos redescubrir la importancia de la misión de cada bautizado, que es llamado a ser en todas partes operador de paz y de esperanza, dispuestos, como el buen samaritano, a inclinarse sobre las heridas de los que están ávidos de amor, de ayuda o simplemente de una mirada fraterna. Un verdadero ejemplo de fe, ¿no? Y en tiempos difíciles, San Andrés Kim Taegon, que nos decía el Papa Francisco recién. Nosotros queremos seguir en comunicación con ustedes, por eso los invitamos a que nos podamos contactar a través de nuestras redes, redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, también nuestra página web, también nuestro canal de YouTube. En todas nos podés encontrar como Radio María Argentina. Luego de la pausa, te invito a que nos zambullamos de lleno en lo que es la Asamblea Eclesial para América Latina y el Caribe. ¿De qué se trata? ¿Cómo nos estamos preparando aquí en Argentina? Luego de la pausa. En nuestro canal de YouTube intentamos brindarte material con el mensaje de amor y esperanza que Radio María busca transmitir a sus oyentes. La catequesis audiovisual, videos, programas y muchas novedades más que podés encontrar cada día. No te pierdas de nada suscribiéndote. Ingresá a www.youtube.com, busca Radio María Argentina y hace clic en el botón rojo de suscribirse. De esta manera, vas a estar conectado con la propuesta audiovisual de Radio María y recibir una notificación cada vez que se suba un nuevo contenido. Radio María, también presente en el continente digital. Continuamos en este camino de hermanos que les proponemos semanalmente y ahora nos vamos a centrar en un hecho que marca un precedente histórico. Estamos hablando de la Asamblea para América Latina y el Caribe. Sabemos que somos pueblo de Dios y lo somos desde el bautismo, por eso como pueblo de Dios estamos invitados todos a participar. Caminando juntos discernimos una nueva forma sinodal que nos va a dar nuevos rumbos como iglesia. Esta Asamblea Eclesial para América Latina y el Caribe tiene un lema que es Todos somos discípulos misioneros en salida. Y a continuación vamos a compartir un fragmento de las palabras del Papa Francisco al respecto. La Asamblea Eclesial es la primera vez que se hace. No es una conferencia del Episcopado Latinoamericano como se hicieron las anteriores, la última aparecida. Bueno, todavía tenemos que aprender mucho. No es otra cosa, es una reunión del pueblo de Dios. Laicas, laicos, consagradas, consagrados, sacerdotes, obispos, todo el pueblo de Dios que va caminando. Se reza, se habla, se piensa, se discute, se busca la voluntad de Dios. Yo te daría dos criterios que los acompañen en este tiempo. Tiempo que nos abren los dos horizontes de esperanza. Primero, junto al pueblo de Dios. Que esta Asamblea Eclesial no sea una élite separada del santo pueblo fiel de Dios. Junto al pueblo. No se olviden que todos somos parte del pueblo de Dios. Todos somos parte. Y ese pueblo de Dios que es infalible e incredendo, como nos dice el concilio, es el que nos da la pertenencia. Fuera del pueblo de Dios surgen las élites, élites ilustradas, de una ideología, de otra, y eso no es la iglesia. La iglesia se da a partir del pan. La iglesia se da con todos, sin exclusión. Y una Asamblea Eclesial es signo de esto. Una iglesia sin exclusión. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es la oración. En medio de nosotros está el Señor. Que el Señor se haga sentir. Y desde ahí nuestro pedido para que esté con nosotros. Los acompaño con mis oraciones, con mis buenos deseos. Y adelante, con coraje. Que Dios los bendiga a todos. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. A propósito de la próxima Asamblea Eclesial de Latinoamérica y también del Caribe, sabemos es que hay muchas comunidades en nuestra Argentina que se están preparando claramente con todo lo que tiene que ver con su participación en esta gran Asamblea, en este gran encuentro que marca un verdadero camino sinodal. Tal cual, Cristian y como camino sinodal, todos estamos invitados a estos espacios de escucha, de participación, valga la redundancia. Y todos tenemos posibilidad de ser parte de esta Asamblea. Por eso nosotros queremos saber cómo se viene desarrollando esta propuesta en todo nuestro país. Por eso ya estamos en contacto con la hermana Mónica Cordero, quien está representando a la diócesis del Río de Gallegos, para que ella nos cuente un poquito cómo se están preparando para este caminito de la Asamblea Eclesial. Hermana Mónica, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Y ya te lanzamos la primera pregunta. Contanos un poco qué es la Asamblea Eclesial de Latinoamérica y del Caribe. ¿Cómo estás? Desde el fin del mundo, hablando de este tema de la Asamblea Eclesial, ¿no? Bueno, justamente en ese sentido, compartiendo desde mi diócesis, en la diócesis del Río de Gallegos, nos hemos sumado a esta invitación que el Papa le dirige a toda Latinoamérica, ¿no? Pensarnos en la Asamblea Eclesial es justamente abrir espacios de participación para todo el pueblo de Dios y a todos dentro del pueblo de Dios, que es lo importante. Quizás es el desafío más fuerte, ¿no? Con esta invitación del Papa. En esta ocasión, lo que iba a ser una conferencia episcopal, como fue Aparecida, Medellín, Río de Janeiro, Puebla, ¿no? Donde participaban las diócesis a través de sus obispos o a través de sus conferencias episcopales. El Papa dice, bueno, en Aparecida todavía hay mucho que ruñar y sacar de vida para compartir con todos. Pero ahora escuchemos al pueblo de Dios, a todos, a algunos, ¿no? Entonces, el gran desafío de esta Asamblea es justamente lograr la participación de la mayor cantidad posible de hermanos del pueblo de Dios. Que no es fácil, ¿eh? Así que, bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Es un espacio, decías vos, hermana, de escucha, que implica de alguna forma, si hay apertura de escucha, una participación concreta. Nos están diciendo, bueno, queremos escucharlos. La Iglesia quiere escuchar, toda la Iglesia nos queremos escuchar entre nosotros. ¿Cómo se están preparando nuestras comunidades argentinas justamente para esta participación? Mirá, se ha abierto desde el CELAN un proceso de escucha. Y ahí me gustaría agregarte una cosita que me parece muy valiosa a tener en cuenta. Que cuando nos dicen, bueno, queremos escucharlos, no es solo lo que nosotros pensamos o creemos. Como pueblo de Dios, como Iglesia, queremos escuchar lo que el Espíritu le dice a la Iglesia. Pero ese Espíritu no solo nos habla, podríamos decirlo, y lo podemos escuchar a través de los pastores. Lo podemos escuchar a través del pueblo de Dios. Entonces, ahí es donde es clave que todo el pueblo de Dios, varones, mujeres, consagrados, sacerdotes, laicos, jóvenes, los que están adentro, los que se sienten afuera por distintas razones, todos puedan expresar. Porque el sentido de la fe, esa palabrita en latín que nos decían, sensus fidei, ese sentido de la fe, es el sentido de todos, y el Espíritu habla a través de todos. Entonces, se abrió un proceso de escucha. Se ha creado un espacio en la web, asambleaeclesial.lat, para que a través de un formulario uno participe. Y después, otras diócesis, como el caso de la nuestra, la de Río Gallegos, ha creado también un formulario para facilitar la participación. Porque, bueno, quizás algunas de las preguntas a algunos les puede resultar muy larga, o necesita ayuda. Entonces, hay otro modo de participar a nivel diosesano. Cosa que hemos hecho nosotros, pero también otras diócesis y arquidiócesis de nuestro país. Bien. Hermana, si tuviéramos que hacer como un Zoom, más desde el lugar donde vos estás, realmente ahí in situ trabajando, que es en Río Gallegos, ¿cuáles son las repercusiones también de esta posibilidad? ¿Cómo vas viendo vos las expectativas de la gente y también la recepción que esta posibilidad trae? Mira, yo estoy muy contenta, conversándolo con los otros días con el equipo que ha organizado el obispo para acompañar este proceso, Monseñor Jorge García Cuerva. Estamos muy contentos y esperanzados, y lo sentimos desde la primera reunión que se hizo. Nuestra diócesis un poco a partir de la pandemia, y también por lo habitual de nuestras distancias, somos dos provincias, ahí al fin del país y del continente, y con un estrecho de magallanes de por medio, que bueno, nos crea más distancias habitualmente. Las instancias de comunicación, Zoom, Meet, o bueno, las virtuales, nos ha generado esto de poder encontrarnos con mayor facilidad. Al revés de lo que le pasa a todo el mundo, a nosotros nos ha permitido encontrarnos más. Y se ha generado algo muy lindo, que es, acá pueden hablar todos, ¿no? Generando los espacios, si es por salas, si es por encuestas, si es por formularios, pueden decir todos lo que les parece. Y es muy rico, la mayor participación es de laicos. Acá me gusta una cosa linda que también estamos viendo, me gusta resaltárselos. Hay más participación ahora de varones, que a veces en nuestras comunidades, disculpen muchachos, pero no siempre están. Tal cual. Y bueno, y también se suman, tienen mayor posibilidad de participar los jóvenes, que son medios con los que habitualmente se encuentran y no les complica manejarlos. No sé, se generaron todas cosas que nos dan esperanza respecto de un proceso dentro de la diócesis, porque la asamblea después concluye la participación de todos y se trabaja con todo lo que se haya aportado y viene a la asamblea eclesial en noviembre con los obispos, ¿no? Pero bueno, les hemos pasado mucho trabajo, porque el proceso de escucha seguramente les va a aportar mucho. Sí, verdaderamente un camino de esperanza, lo dejaste muy clarito recién, hermana. Una invitación también para que desde los distintos lugares de nuestro país nos unamos en oración para que el Señor pueda derramar la sabiduría y la luz en todos los que van a participar, ¿no? Te mandamos un cariño muy grande, hermana, para vos y para toda la comunidad. Bueno, muchas gracias. Y a participar, ¿eh? Porque de eso se trata. Exactamente. Ahora que tenemos la ocasión, ahí tenemos que estar. Muchísimas gracias, hermana. Muchas bendiciones para tu tarea. Gracias. Nosotros continuamos en Francisco a Diario de esta manera. Francisco, Papa da Paz. Vamos a ser Papa Francisco. Francisco, o amor de Cristo nos traza. Francisco, Papa da Paz. Vamos a ser Papa da Paz. Francisco, o amor de Cristo nos traza. Seguimos juntos en Francisco a Diario y abrimos este bloque con una pregunta. ¿Cuál es, según la Carta a los Gálatas, el papel de la ley? Con esta pregunta, el Papa Francisco ha dado inicio a la catequesis en la Audiencia General de los Miércoles en este ciclo en el que él viene profundizando la Carta de San Pablo a los Gálatas, rescatando, recalcando cuál es el papel y la importancia de la ley para los cristianos. Para comprender el auténtico significado de la ley en el pensamiento paulino, el Papa subrayó que el apóstol parece sugerir a los cristianos dividir la historia de la salvación y también su historia personal en dos momentos. Antes de haberse hecho creyentes y después de haber recibido la fe. Entre el antes y el después está el evento de la muerte y resurrección de Jesús. Por tanto, afirmó el Papa, a partir de la fe en Cristo hay un antes y un después respecto a la misma ley. La historia precedente está determinada por el estar bajo la ley. La sucesiva va vivida siguiendo al Espíritu Santo. En este punto, en donde el Papa asegura que los mandamientos están ahí, pero no nos justifican, lo que nos justifica es Jesucristo. Los mandamientos hay que cumplirlos, pero no nos hacen justicia. Está la gratuidad de Jesucristo, el encuentro con Jesucristo que nos justifica gratuitamente. En un segundo periodo, Jesús nos ha librado del pecado y de la muerte con su muerte y resurrección. Y la ley puede dejar paso a la libertad de los hijos de Dios. Ya no estamos sometidos a ella. Sin embargo, esto implica un estilo de vida comprometido en el que nos hacemos conscientes de la gracia de ser hijos de Dios, para vivir en el amor de forma adulta. Es decir, la ley ya no es absoluta, sino que los mandamientos nos ayudan, pero para aquello, para vivir en la libertad, vivir en el Espíritu Santo. Y en Francisco a Diario nos hacemos una pregunta. El Papa Francisco es amante del fútbol y una vez más su figura da vuelta al mundo a través de un gesto que llamó la atención, pero que también ratifica su gran pasión. Y es que el Papa jugó al metegol durante la audiencia general que encabezó en el Vaticano. Con un buen semblante, a más de un mes de la operación de la que se sometió el 4 de julio, el Santo Padre se paró en su marcha para un pequeño intercambio en un metegol preparado a un costado del aula Pablo VI, donde tuvo la tradicional reunión con sus fieles. Ahora queremos recordarles la intención de oración que el Papa Francisco nos propone para este mes de agosto. Y en el video del Papa, él nos anima a rezar por la Iglesia. El Papa nos expresa, oremos por la Iglesia, para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. La vocación propia de la Iglesia es evangelizar, que no es hacer proceditismo. No, la vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la Iglesia es evangelizar. Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas. Esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos. Sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio. Sueño con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo. Y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual. Recordemos que la Iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis. Está viva. Las cosas vivas entran en crisis. Solo los muertos no entran en crisis. Recemos por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria. Es lo que el Papa nos decía, Ceci, en este video. Por eso nos alienta a emprender una transformación guiados por el Espíritu Santo. Y añade que nuestra propia reforma como personas, esa es la transformación. Para profundizar al respecto, vamos a escuchar ahora a Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo de los Obispos, quien en una entrevista decía esto a Radio Vaticana. Pues el Santo Padre nos invita al testimonio, al testimonio. No tanto no se trata de algo ideológico, comunicar contenidos ideológicos, ni tampoco se trata de estructuras, se trata de testimonio de vida. Nos está pidiendo, podemos decir, la autenticidad. La evangelización se realiza, podemos decir, por osmosis, por transmitir lo que uno vive, es decir, al Cristo con el que nos identificamos, al que hemos encontrado, con el que dialogamos, que llena nuestra vida, que nos llena de entusiasmo. Este Cristo es lo que transmitimos, transmitimos con la experiencia de vida. Esto es evangelizar. Y a esto se refiere el Papa. No se trata de buscar números, tener más, un grupo más grande. Crecer, aumentar. Crecer, aumentar, por el hecho de aumentar, o por el hecho de triunfar, o de ser más importantes, o de tener éxito. Es decir, que bien, tenemos muchas vocaciones, o se han bautizados mucha gente. No, estamos hablando de la calidad. Y la calidad viene de la identidad cristiana, de la experiencia de Cristo. Debemos recordar siempre una cosa muy importante, que debemos tener muy presente en estos tiempos. Ser cristiano, ser cristiano por el encuentro con una persona que es Cristo. Un encuentro experiencial. Así se vive la fe cristiana, y así se es cristiano. Entonces, esto es a lo que nos invita el Papa. Y esta es nuestra tarea, hermosa tarea, en estos tiempos, tanto difíciles, pero llenos de retos, y yo creo también que responderemos con entusiasmo. Como lo hacemos habitualmente cada semana, vamos haciendo un resumen, o por lo pronto nos quedamos con dos o tres ideas de lo que ha sido la edición de hoy. Y nos parece, Cristian, muy importante detenernos en lo que es la Asamblea Eclesial para Latinoamérica y el Caribe. Esta puerta a la participación, a la corresponsabilidad, y esta hermosa oportunidad de escucha que se nos abre a toda la Iglesia, a todo el pueblo de Dios. Esta escucha, que de alguna forma también está reflejada en la invitación al discernimiento de la voluntad de Dios en la vida cotidiana y diaria, en la intención de oración del Papa para este mes de agosto, como la propuesta que le hace el Papa a los jóvenes. Qué buena propuesta que también nos hace para nuestra vida cotidiana, para saber por dónde tenemos que ir transitando en nuestra vida de la mano del Señor. Nos queda tarea, así que los esperamos la próxima semana aquí en Francisco a Diario. Un camino de hermanos.